¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se enamora? ¿Qué tiene? La tiene larga ¿Qué? Es la experiencia, mijo ¡Ah! Bueno, hermano, esto es lo más de fácil Las mujeres se enamoran con detalle Ellas le van a pedir a usted que un anillo con diamante No, 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 usted se va y le compró un naipe Que un naipe trae diamantes como un merda ¿Qué hace cocaína? No, 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 no Es mi primera vez Tengo que vestir a la moda Tengo que tomar clases de etiqueta y glamour Y que hoy periódicamente me va a conseguir citas con chicas Que tengan los mismos gustos míos En el gimnasio como me levanto una vieja Y que máquina puedo utilizar Usted con esa cara, un caer automático Lo más importante, el sentimiento Ella se enamora más de mí o lo más grande que yo tengo El corazón Pero ¿sabes qué? Lo más importante es lo que hay en el corazón Ahí no queda el corazón Es una ecografía, es que usted y yo vamos a ser papás ¿No ve que es igualito a usted? Sí, mi viejillo hermoso, es de los dos Yo lo quería ayudar, pero como es el tino Se me sale de la mano Ve, ¿no te quedó ni siquiera un pedacito de morcilla para llegar a esta espelada? Ah, no, ese problemita ya lo arregla usted Feos, bobos e ingenuos Solo en cines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!